¡Uuuh! ¡Ay, ya voy! ¡No sacan los alturos en el piramal! ¡Oh, oh, 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 oh! Aquella estrellita tan divina que alumbraba mi camino Ya dejó de acompañarme Y ya en mi vida me siento muy afligido Con un guayabo muy grande Aquella estrellita tan divina que alumbraba mi camino Ya dejó de acompañarme Y ya en mi vida me siento muy afligido Con un guayabo muy grande Ya no encuentro aquel camino que antes estaba despejado Hoy voy como un peregrino por este mundo vagando Ya no encuentro aquel camino que antes estaba despejado Hoy voy como un peregrino por este mundo vagando Linda estrellita divina Yo vivir sin ti no puedo Ven, ilumina mi vida Dale luz a mi sendero ¡Eso sí! ¡Allá voy! ¡A ponerte las pilas y a bailar todo el mundo! Ya no encuentro aquel camino que antes estaba despejado Hoy voy como un peregrino por este mundo vagando Ya no encuentro aquel camino que antes estaba despejado Hoy voy como un peregrino por este mundo vagando Linda estrellita divina Yo vivir sin ti no puedo Ven, ilumina mi vida Dale luz a mi sendero ¡Eso sí! ¡Figa! 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 ¡Fue baja! ¡Fue baja! ¡Fue! 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 ¡Eso sí, muchachos! ¡Aguapachor!